Tras el éxito rotundo de la final de la Liga de Lucha Canaria, Cabildo de Lanzarote llega la gran luchada para poner el punto y final al torneo Fundación Caja de Canarias. Al enfrentamiento llegan el club de lucha Tinajo y el club de lucha Tao Zicar, que tras proclamarse hace un mes y medio campeón de liga, quiere cerrar la temporada con un doblete. La luchada se desarrollará a partir de las 9 de la noche de este viernes 28 de junio en el terrero Andrés Curbelo, Pollo de Tao, con lo que el equipo de Teguise jugará en casa. Todos los amantes del deporte vernáculo podrán seguir esta luchada en diferido en Lanzarote Televisión a partir de las 9 de la noche del sábado, gracias a una producción especial del espacio La Brega, que contará con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, los centros de arte, cultura y turismo y también del Gobierno de Canarias. Además, hoy, antes de la final senior, se medirán en la final de lucha juvenil el club de lucha Unión Norte Orbecame, campeón de la liga y el club de lucha Tao Zicar.